Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Legend y estamos en el episodio, no sé qué número de episodio es, pero estamos en el Team Mercajoja y nada, estamos en el día 15 de otoño, antes que nada deciros que muchísimas, muchísimas gracias por todo el apoyo que está teniendo la serie, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias me gustaría que dejaseis algunos likes más, la verdad, ya si os mola la serie, si participáis y todo eso, que os cuesta dejar el like, que vais a tardar dos segundos en hacerlo y a mí me ayudáis un montón, a crecer el canal también ayudáis un montón y eso, a vosotros no os va a costar nada y a mí pues me motiva y me ayuda a seguir, ¿vale? Así que, por favor, si te mola la serie, si te mola el contenido, ¿qué más te da? Sortadme un like antes de empezar a ver el vídeo y después ya ves el vídeo tranquilamente a tu gusto, ¿sabéis? Entonces, lo dicho, que eso, que muchísimas, muchísimas gracias, aparte de toda la tontería que digo, que muchísimas, muchísimas gracias por todo el apoyo que está teniendo la serie que de verdad que lo agradezco de corazón y recordad que abajo en la descripción está el Discord, está Twitter, que por ahí voy publicando todos los vídeos por si queréis estar atentos a ello, pues lo podéis estar y lo podéis ver al momento, vaya, no vais a perder ninguno y bueno, vamos a ver lo que estábamos haciendo, también recordad que tenéis una nueva opción que es hacer un miembro, ya para quien quiera apoyarme económicamente se lo pueda permitir y eso, pues agradecería también muchísimo y en el Discord, una vez que empiecen a haber miembros y eso en el canal, pues empezaré a poner las ventajas que tienen cada miembro, los miembros, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero vaya, ya lo he contado en varios vídeos, pero que si hace falta los contamos otra vez o quien tenga duda que me pregunte, que se lo digo por si hay alguien que está interesado en hacerse miembro y saber cuáles son las ventajas, etcétera, etcétera, pues yo se las contesto encantado en los comentarios y nada, vamos a ver por dónde dejamos esta granjita, la verdad. Recuerdo que estábamos un poco regular de materiales y que en el último episodio conseguimos un montón de dinero, porque estoy viendo que tenemos 87.000, recordad que en el vídeo pasado, que lo habréis tenido aquí arriba en la tarjetita al principio, pues estuvimos organizando esto, jugamos la mitad de otoño y ya tenemos 87.000, o sea, vendimos la primera de esta de calabazas y bueno, pues ya estáis viendo, tenemos un montonazo de dinero que ahora podemos hacer un montonazo de cosas y lo primero y antes que nada vamos a ir a donde Robin y vamos a irle a pedir cositas para que nos vayan ya mejorando lo que viene siendo este corral, construir otro corral, poner algún que otro establo, etcétera, etcétera, ¿vale? Y también el caballo, el caballo sería importante, lo que pasa que también tengo que mejorar lo que viene siendo la casa, entonces no sé qué mejorar antes. Vamos a ir a lo de Robin, me voy a llevar todo por si acaso, yo que sé, se me antoja cualquier otra cosa, pues la llevamos y nos vemos ahora allí. Ah, bueno, y antes que nada iba a decir, vamos a ir a Robin, vamos a comprarnos algo, pero sabéis qué vamos a hacer, ¿no? Vamos a tener nuestro invernadero, hoy tenemos invernadero, hoy vamos a comprar, bueno, en realidad no sé si me va a dar para el autobús y el invernadero, lo podría mirar. ¿Qué me conviene más? ¿Mejorar el corral? ¿O mejorarme cositas en el invernadero? Vamos a mirar antes a ver si Robin está trabajando, está trabajando, vamos a mirar aquí, mejorar, bueno, mejorar casa, quería mirar antes, mejorar casa. Ok, solo nos pide 10.000 y son 450 trozos de madera, vale, está bien, vamos a ver qué edificios podemos construir, a ver si nos interesa algo. Este nos interesa muchísimo, entonces yo creo que vamos a hacer la cuadra para movernos un poquito más rápido, pienso yo que sería lo mejor, ¿verdad? Yo creo que sí, que el caballo es lo primero, así que voy a dejar construyendo a Robin el caballo y todo lo demás nos vamos a ir y vamos a... ¿La cuadra? ¿Dónde la ponemos esta vez? Me gustaría ponerla aquí en realidad, ¿eh? Aquí me gustaría, yo creo que lo voy a dejar ahí. Me gusta ese sitio para la cuadra, así que vale, ya no hemos gastado 10.000, ¿vale? Y ahora nos vamos a ir para Mercajoha y vamos a ver cuánto dinero nos podemos gastar. Estamos aquí, vamos a ver lo que podemos comprar. El autobús vale 40.000 y el invernadero 35.000. Podríamos comprar las dos cosas del tirón. Nos lo podríamos comprar todo, el autobús y el invernadero. Y no nos quedaría dinero, pero podríamos ir farmeando dinero con el tema de los animales y después ir mejorando tranquilamente cositas, ¿no? Porque es verdad que nuestros productos van a estar para final de otoño, pero bueno, en el invernadero podemos hacer cositas y comprar... Podríamos hacer el invernadero, comprar más grosellas, llenar el invernadero de grosellas. Vamos a comprar el invernadero, ¿vale? Lo primero vamos a hacer el invernadero. Como no tenemos bulla, tenemos el dinero ahí perfectamente, pues vamos a comprar el invernadero. Voy a ir a la playa rápidamente y veo en qué gasto esta poca energía que me queda. Porque el autobús también me interesa para empezar a conseguir lo que viene siendo la espada galaxia, conseguir... A ver si lo digo. O si Diana iba a decir. No me sale ahora el mineral, ¿vale? Soy medio lelo y no me sale. Soy tontito. Ok, vamos a dormir. Y eso es lo que estaba diciendo. Que podemos conseguir lo que viene siendo... Mira, la cinemática del invernadero. De mercajoja. Ahí está Morris con su planito y los dos trabajadores ahí a tope. Así que ya tenemos invernadero. Y lo dicho, podemos hacernos el autobús para poder ir a conseguir iridio. ¿Sabéis? Iridio aparte de la espada galaxia. Aparte que ahí podríamos conseguir un montón de materiales más. Y que también los episodios podrían ser un poquito más divertidos. Porque mucha gente me dice que sí es difícil bajar. Que sí cuesta mucho. Que sí hay que hacer muchas cosas para bajar. Si te tienes que llevar muchos objetos. Y eso. Que sí cuesta mucho trabajo, ¿vale? Entonces, también os podría enseñar. Ya tengo varios vídeos en el canal bajando al nivel 100. Sin nada. Sin bombas. Sin bebidas. Solo con la comida para comer cuando te estén pegando muchas veces. Y poco más. Nada más. Solo la comida para no morirte. Vaya. Nada más. Y para tener la energía. Y para cuando te están matando. Pues tener comida. Y ya está. ¿Vale? Lo único que llevaba. Sin bebida y sin nada. Entonces, decirme. Si os parece buena idea. Que hagamos el autobús. Y si queréis ver esos episodios. ¿Vale? Si queréis ver el tema de que... De que vayamos a... A la mina. A la cueva calavera. Y... Y veáis eso. La lucha que tengo allí con los bichos. Cómo se baja. A ver si podemos llegar al nivel 100. Etcétera. Etcétera. Pero antes que nada. Vamos a hacer el tema de los animales. Antes de meternos en el invernadero. Y empezar a trabajar duro. Y... Hoy sí que se viene día durito. Oye. Esto está mejorado. Pero no te ponen el... El expensador de comida automático. ¿No? Creía que era la primera mejora cuando te lo ponían. No. Te ponen el... La incubadora. Pero no te pone el dispensador de comida. Estaría guay que estuviera ya el dispensador de comida. La verdad. Pero bueno. A lo mejor lo mejoramos. Y... Ya nos lo quitamos de encima. Y ya lo tenemos ahí... A tope. Ahora también os voy a enseñar... Cuál es la buena distribución... De lo que viene siendo el... El invernadero. Así que vamos a hacernos unos... Unos aspersores. Los ponemos. Y os enseño el diseño guay... De lo que vendría siendo el... El invernadero con aspersores... Normales. ¿Vale? Con los aspersores de hierro. Después lo podremos mirar con aspersores de iridio. Pero eso tiene que ser... Cuando consigamos suficiente iridio como para hacerlo. ¿Vale? Vale. Me he hecho dos... Semilladoras. Pero antes que nada vamos a hacer... Cuántos aspersores son. ¿Vale? Vale. Este sería así. ¿Vale? Con los aspersores normales tendrías que ocupar... Estos cuatro espacios. Y ahora es muy sencillo. Con dejar... Uy. Perdón. Con dejar dos huecos de diferencia. Ahí. Porque este riega aquí. Este riega aquí. Y ese ahí. Y listo. ¿Vale? Entonces tendrías que hacer... Pues son... 448... 12... ¿Con 12 lo tendrías cubierto? No. Porque arriba tienes que poner otra hilera más. O sea. Tendrías que hacer más. Tendrías que hacer... Pues por lo menos... Mira. Este quedaría aquí. Así. Y sería... 12... 16 aspersores tienes que hacer para cubrir lo que viene siendo todo el invernadero. Aparte. He hecho esto. ¿Vale? Tengo grosellas que vamos a plantar. Tenemos las carambolas y tenemos fresas. Quiero hacer unas cuantas semillas de fresas. Quiero hacer semillas de carambolas y poderlas plantar y tener ahí a tope de carambolas. Pero no sé si hacerlas todas porque hay que llevar cositas a lo que viene siendo el evento de la feria. ¿Vale? Entonces voy a empezar a hacer esto. Y ahora para que veáis cuántas semillas podemos conseguir de 5 fresas. A ver si nos merece la pena o no nos merece la pena. Ok. Vamos a hacer el evento de lo que viene siendo la feria. ¿Vale? Porque hoy tocaba feria de Stardew Valley. Y para los que no lo sepáis pues es el martes 16 de otoño. Y tenéis que llevar 9 productos. Yo he elegido esto. Esta serie no está centrada en quedarte con los mejores productos ni nada. Pero la historia de la feria lo que más renta es esto. ¿Vale? La fruta estelar esta que la tenéis que conseguir sí o sí. Conseguir los 2000 puntos. Esto ya podéis tardar todo lo que tengáis que tardar pero hacerlo. Tenéis que conseguirla sí o sí. Ya os digo. Y después pues ya es lo que se os antoja la verdad. Si queréis conseguir el espantapájaro raro porque es especial. Pues lo podéis comprar si queréis. Si no también la vendedora ambulante de vez en cuando os sale. ¿Vale? Entonces os tenéis que venir a vuestros puestecillos. Podéis hablar con todos. Podéis hacer los minijuegos. El minijuego con el que más gana es con el de la pesca. Y es el más sencillo. Después este de tiro con el ratón. A mí me parece bastante bastante complicado. Este es para comprar tus monedas que también me parece muy lento. Y después la otra forma que pero esto ya es suerte. Es jugarla al azar. ¿Vale? Creo que es el verde el que tiene un 75%. No es un 50-50. Sino que el verde toca un poquito más que el naranja. Así que creo que es un poquito más de porcentaje para el verde. Así que si lo podéis hacer. Pero ya os digo. Esto es suerte. Y no es seguro de que vayáis a ganar. Pero bueno. Es rápido. ¿Vale? Porque se multiplica por dos siempre. Entonces pues bastante rápido. Una vez que pongáis vuestros productos aquí. Pues lo que tenéis que hacer es hablar con el... Con Lewis. El alcalde. O también podéis jugar a lo de la fuerza. Lo de la fuerza la verdad es un poco inútil. Pero bueno. Si alguien lo quiere ver. Por primera vez que lo vea. Porque está bien. Está chulo. Así que ya le decimos que sí. Que ya lo hemos entregado todo. Ahora Lewis lo que hace es ir hacia los puestecillos. Se asoma. Los ve todos. Puntúan más si son de mejores calidades. Si los productos son de calidad oro. Y encima son cosechas vuestras. Os puntúará más. Y si encima es a lo mejor quesos. Yo que sé. Mayonesa. Cervezas. Pero que sean iridios. Vinos. Diamantes. Es algo así. Que valga mucho. Pues os darán más puntos. ¿Vale? Yo he cogido lo primero que tenía. Porque en esta granja. Como lo hemos vendido todo. Pues eso. Entonces. Se ha puntuado. Tu exposición agrícola. Dirigete al alcalde de Lewis. Para saber el resultado. Así que venga. Vamos a ver. Y no. Tercer puesto. Es la peor. Es lo peor que he conseguido. En esta. En este juego. La verdad. Es la primera vez que quedo tercero. Siempre. Al principio siempre quedaba primero. Porque me forzaba mucho. Pero. Después siempre he estado quedando segundo. Y ahora. Tercero. Pero bueno. Porque ya os digo. Esta granja no se centra en eso. Entonces. Pues normal un poco. Después. Recoge los productos. No lo dejéis ahí. Porque si no. Lo vais a perder. Y no vais a poder. Hacer nada. Son 2000. Lo de. La fruta estelar. Yo. Voy a jugar un poquito. A la pesca. Y después. Me lo juego todo. A. A echarle ahí. A tope. Vale. Entonces os enseño un poquito. El minijuego de la pesca. Pesco yo. Y ya saltamos. Lo que viene siendo el evento. Si. En algún momento. Queréis ver el evento entero. Pues. Yo que sé. Es que. Como estos vídeos. No son en directo. Es que no me molaría. Que tampoco se alargará mucho. Pero bueno. Lo de la pesca. Es súper sencillo. Si no se os va. El pescado. De la línea verde. Y hacéis un perfecto. Os dará más puntuación. Lo cual. Eso se. Se. Se convierte. En más dinero después. Por ejemplo. Vamos a tirar un max. A ver si podemos hacer un perfect. Y que lo podáis ver. Y también tener suerte. De que no salga alga o basura. Y eso. Y tengáis más oportunidades. De conseguir más pescado. Yo creo que el máximo de pescado. Que he hecho. Ha sido. 8. 9 pescado. 10. Como mucho. Y después. La puntuación. Ostras. Ahí estoy haciendo un poco el imbécil. La verdad. La puntuación. No sé cuál es la máxima. Que he podido conseguir. La verdad. Pero. 100 y algo. Fácil. 120 a lo mejor. Sí. 120. Sí que se puede conseguir fácil. Incluso más. Así que. Bueno. Es que. No he hecho ningún perfecto todavía. Creo que solo he hecho uno. Y. Y es que llevo muchísimo tiempo sin pescar. Ya os digo. Yo. Como solamente estoy jugando en esta serie. Y en esta serie. No estamos pescando nada. Pues la verdad. Que la pesca. Se me está dando un poco regular ahora. Vamos a ver. Si nos da tiempo a este. Y lo hacemos perfecto. Y. Y veis. Como van los puntuajes. Perfecto. Lo veis. Sarta arriba. Así que si lo hacéis perfecto. Os salta 122. O sea. No lo hemos hecho ni bien. Así que. Se puede conseguir un montón de puntos. Que mirad. Los. Los multiplicadores. Son más 20 de. Bono de perfección. Porque solo creo que he hecho uno o dos. Y después recompensa. Pues sean 162 medallas. Así que. Oye. Pues ya tiene. 418 estrellitas. Que mira. Que en un momento. Has hecho 100 y pico. Fácil. Vale. Entonces. Lo he dicho. Voy a seguir jugando. Y ahora. O nos vemos en el juego de azar. Para jugarnos todas nuestras moneditas. Ok. Hemos conseguido hasta 1834 medallas. Vamos a jugar. A esto. Vamos a ponerle 100. Vamos a tantearla. A qué color he elegido. Al verde. Vamos a elegir al verde. Vale. Y vamos a tantearla. Para que veáis más o menos. Cuál es la probabilidad. Que no va a ser siempre 50-50. Que puede ser algunas veces. Pero. No todas veces. Va a ser 50%. 50%. Y esta vez. Pues ha tocado naranja. Ahora. Una vez que. Ha metido. Y ha salido una vez naranja. Yo apostaría. Mínimo. Mínimo. Cuánto me quedan. Me quedan. Si ha puesto. Vamos a apostar 500. Vale. Y ya la tendríamos. Entonces. Yo apostaría 500. Y ya la tendría casi seguro. Porque ahora. Lo más probable. Es que toque verde. Como estáis viendo. Ha salido verde. Vamos a jugarnos la. Otros 200. Y vamos a meterle. Al verde. Vale. Para que veáis más o menos. La probabilidad. Que una vez que salga naranja. Yo diría. Que la primera apuesta. Hagáis poquito. Hasta que os salga naranja. Una vez que os salga naranja. Hacer la apuesta. Gorda. ¿Veis? Ahora ha vuelto a salir. El verde. Y vamos a meterle. Ahora vamos a meterle poco. Vale. Porque yo creo que ahora. Lo vamos a perder. Porque ahora toca el naranja. Pienso. Si toca verde. Pues bueno. Ganamos. Y si nos toca verde. Entonces lo que hay que hacer. Es meter menos. Porque ya la probabilidad. De que toque el naranja. Es bastante alta. Habéis visto. Sale naranja. Pues ahora le metemos 300. ¿Por qué? Porque ahora. La mayor probabilidad. Es que toque el verde. Porque tiene mayor probabilidad. De que toque. Y encima. Acaba de tocar el naranja. ¿Sabéis? Entonces. Que puede volver a tocar el naranja. Y nos partiría la cabeza. Seguro. Pero. En este caso. Pues no. Y ahora pues. Si no le quiere hacer una apuesta arriesgada. Porque quiere llegar. Yo que sé. Le metes 200. Mismo. Yo creo que va a volver a tocar verde. Que no. Bueno. No pasa nada. Tocaría naranja. Y no. Hay problema. Pero en este caso. Ya tenemos todo. Hemos ganado todo. Así de fácil. Sencillo. Y rápido. La feria de los productos. Ha sido una caca. Pero tenemos lo que nosotros queríamos. Que era. La fruta estelar. Que es lo más importante. Y no podéis ir. Sin conseguirla. Porque de verdad. Que os va a ayudar un montón. Vais a tener mucha más energía. Y después. Para la gente que le gusta. El tema de los espantapájaros. Que a mí me mola. Y me gusta siempre que puedo conseguirlo. Conseguirlo. Lo de la fedora. Lo del gorro. Al principio te hace ilusión. Después. A mí. La verdad. Que me da un poco igual. Conseguirlo que no conseguirlo. Así que. Las dejo. Han metido semillas variadas. La verdad es que. ¿Mil? Por semillas variadas. ¿En serio? Pero que dimos ese. Por Dios. Y ya. Nos podemos ir. Y nos volvemos para casa. ¿Vale? Dormimos. Y mira. Lo que hemos vendido. Ha sido. La poca mayonesa que teníamos. Así que son unos 1800. Ya la mayonesa nos está dando 1800. Así que vamos por el día 17. De otoño. Y esto va a ir. En invierno vamos a tener un montón de dinero. Por el tema de. El invernadero. ¿Vale? Por ese tema. Vamos a ganar bastante. Bastante dinerete. Vamos a mirar esto. Voy a salir. La verdad. Que. El caballo va a tardar más. Porque los días festivos. No trabajan. Entonces pues. Se va a retrasar un poco más la cosa. Pero. Oye. Yo estoy súper contento. Tenemos. Nuestro invernadero ya listo. Y. Y vamos a ver. Lo que podemos gastar la energía. Aparte de hacer un poco. Lo de los animales. Y a esperar. Yo. Me compraría. Yo voy a comprar. Creo. Creo que merece la pena. Comprar ya. El tema de. Mira. Tenemos huevo negro. Así que el huevo negro. Sí o sí. El huevo oscuro. No huevo negro. Lo metemos ahí. Y. Y. Iremos quitando las gallinas. Que no son. Oscuras. Y dejaremos solamente. Las gallinas oscuras. Que dan muchísimo más dinero. Encima. Dan huevo todos los días. Son las más rentables. Vale. Las gallinas oscuras. Aparte. Aparte. De las gallinas de oro. Pero claro. Para eso es. Cuando estás al final del juego. Si. Queréis saber. Cómo se consigue una gallina de oro. En Star de Vale. Pues en el canal. Hay un vídeo. Consiguiendo gallinas de oro. Debería de hacer un short. De eso. La verdad. Tengo muchos. Muchos vídeos. Que podría hacer short. De Star de Vale. Y. Y creo que ganaría. Muchísima. Muchísima gente. La verdad. Decidme. Si. Si os mola ver short. Vale. Ponerme en los comentarios. A vosotros os mola ver short. De Star de Vale. O de lo que sea. A mí me da igual. De lo que o sea. Os engancháis. A mí me enganchan un montón. Yo veo un montón de short. Una vez que empiezo a ver. Me engancho. Y. Es que no paro. No paro. Me pongo ahí a ver. Y a ver. Y si me pasan las horas. Y digo. Me cago en la puta. Que ha pasado no sé cuántas horas. Bueno. Estoy exagerando. Vale. No. Tampoco es que se me vaya el cielo al santo. El santo al cielo. Lo iba a decir al revés. Sí. Pero que. Que no sé. Que. Que mola mucho. A mí me gusta. A mí me entretiene mucho. Me pongo un short. Y siempre por curiosidad lo veo. No lo sé. Me mola. Me mola. Aparte. También cuando tengo un poquito más de tiempo. Los short. Es para cuando. Yo que sé. Estás en el descanso del trabajo. O cualquier cosa estás comiendo. O cualquier momentito así. En corto que tengas. Pues. Puedes ver short. Porque son de un minuto. Y los ves tranquilamente. Pero después. También me mola. Pues. Si estoy tranquilamente en mi casa. Estás con bastante tiempo libre. Todo eso. Pues me veo series. La verdad. Me veo series de juegos. Porque son. Lo que me mola. Y. Por eso subo series de. De videojuegos. Que. Últimamente no es el fuerte de YouTube. Pero bueno. Y a quién le importa. ¿No? Y a quién le importa. Yo. Voy a contracorriente. Ahora no está de moda. Los gameplays así. Largo de series. Y todo eso de juegos. Pero yo lo hago. ¿Y qué? Somos. Una comunidad pequeñita. Pero. Oye. Mira. Aquí estamos ¿no? Pues ya está. Vamos a cumplirnos el autobús. Vamos a dejar de hacer el tontito. Venga. Tenemos 5.000. No está nada mal. La verdad. No tengo nada que mejorar. No tengo. Es que yo creo que hay que desbloquear ya el autobús. Para. Pasar al siguiente nivel. Poder conseguir. Nuevas semillas. Que nos lo van a dar en. En el desierto. Vamos a conseguir nuevas geodas. Omnigeodas en este caso. Y vamos a poder donar más cositas aquí. O sea. Son todo ventaja creo yo. Así que. Lo suyo es. Ir ya. Y tirando a tope. No me gustaría donar. Porque no me dejas donar. ¿No? Ah. La recompensa. Eso. No hay nada interesante. Ah. Tenemos que mejorar la casa. Eso sí que es verdad. Que la casa sí que la debería de. De dejar mejorando. Pero bueno. Me. Es que ahora mismo. La energía. Es que lo único que lo puedo gastar. Es talando o picando. Me voy a ir a picar. Porque necesito minerales. Así que. Me voy a ir a picar. Y en eso voy a gastar la energía. Y vamos a pasar el día. Una cosita. Andrés. Es una cosita rápida. Que ya sé que no os gusta el tema de las minas y todo eso. Que la voy a hacer yo sin poneros el cachito. Pero tenía que hacer una aclaración. Tengo unas ganas. De entrar donde Crobus. Y cambiarme la habilidad. De geólogo. A la de minero. No sabéis cuántas ganas tengo de hacer eso. Porque. De verdad. La habilidad esta. Esta. No merece nada. 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 La pena. Pero nada. No merece nada. 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 La pena. Comparada con la de minero. Que es como van a dar el doble de. De. De menas. Por beta. Sin que. De verdad. Totalmente. En contra. De esta habilidad. Porque no merecen nada la pena. Es verdad que hemos conseguido algo de dinero. Pero tampoco es que haya sido nada clave. Y la verdad es que no me ha convencido. Eso. Es lo que tenía que decir. Que no me ha convencido. Y no la recomiendo. Para la gente que esté empezando. No la elijáis. En plan. Si estáis empezando. Os va a ayudar más la otra. Y ya después. Si quieres jugar de tercera o de cuarta vez una granja. Y lo quieres probar por ti mismo. A lo mejor es que tú tienes más suerte que yo. Pues adelante. Pruébala. Y a ver que tal te funciona a ti. A mí. No me ha funcionado nada bien. Y no. No estoy contento con el rendimiento de. De lo que viene siendo la habilidad esa. La verdad. Porque pensaba. Que iba a ser más. No sé. Que me iban a dar más gemas. Es que la mayoría de las gemas. No te la dan doble. Hay probabilidad. Ahora que te toque o no te toque. Entonces. Lo suyo es lo otro. Ostras. Que nivel. Chaval. Vámonos. Y nos volvemos a otro más para abajo. Y ya está. Otra cosa que estoy pensando. Mientras estoy jugando aquí en la mina. Es que no nos ha tocado ningún anillo. Ni matando monstruos. Ni rompiendo. Nada de nada. Ni un anillo. No sé lo que han hecho con la posibilidad de que te drope en anillo. Ya sea los bichos. O en cualquier caja de estas que va rompiendo por aquí por la mina. Es que nada. Ni un anillo brillante que es el más inútil de todos. O un anillo magnético pequeño. Un anillo pequeño magnético. Uno pequeño aunque sea. ¿Sabes? Mira. Ya hemos roto un rubí. ¿Y qué me ha dado? Uno. No me ha dado dos. ¿Sabes? Y lo de la mena por beta. Es siempre. Siempre te van a dar uno más. O sea. Todas las betas mínimo. Te van a dar. Ya sea. Dos de oro. Dos de hierro. Dos de bronce. Dos de cobre quería decir. O dos de iridio. ¿Sabes? Entonces es muchísimo más rentable la otra habilidad que esta. También deciros. En el piso 111 siempre siempre hay un mineral que sale mucho. Ya sea. En este caso me ha tocado mi oro. Pero puede ser el cobre. O puede ser hierro. O puede ser el que sea. Pero en este caso a mi me ha tocado oro. El iridio no va a ser. Realmente. Pero los demás sí que te pueden salir. Ya está. Solamente son curiosidades. Cosas que se me vienen a la cabeza. Y me gusta decirlo. Y me gustaría decir. Preguntaros a vosotros. Si a vosotros os pasa lo mismo. Porque a lo mejor es que mi juego está roto. Y es que no da anillos. O yo que sé. O es que soy medio lelo y no lo he cogido nunca. No entiendo. ¿Vale? Entonces. Por eso me gustaría que vosotros por ahí por los comentarios me dijerais. Pues mira Aleña. A mi me pasa lo mismo. O no. A mi me tocan todos los anillos. Todas las espadas del juego. Etcétera. Etcétera. ¿Sabes? Y ya está. Y me calláis la boca. Así que me despido. Porque me van a matar al final. Con la chachara aquí. Y no me voy a poder farmear nada. Ya sabéis. Venimos aquí. Vendemos todo. Todo lo que nos sea útil. En este caso. Todo esto. La matista también la vendemos. Ya sabéis. Todos los minerales que nos vayamos encontrando. Los vamos a vender. Porque. Bueno. Ya que tenemos la habilidad esa. Vamos a aprovecharla de momento. Y lo poco que nos vaya dando. Pues lo vamos vendiendo. ¿Vale? Aquí estamos. Arreglando nuestro autobús. Este episodio. Tendrá muchos títulos. No sé. Lo que le pondré. La verdad. Invernadero. Más autobús. Más desierto. Más no sé qué. Más no sé cuánto. No sé. Tenemos caballos. Vamos a tener de todo. La verdad. Es que vamos a conseguir. Por el camino de Mercadojoja. Es bastante más sencillo. La verdad. Es mucho más rápido. Puedes ver el juego. Muchísimo. Muchísimo. Más rápido. Y encima. Si sabes. Conseguir economía. Pues eso. Lo haces a una velocidad increíble. Ya tenemos el caballete. Así que. Vamos a ponerle nombre. Vamos a ponerle. ¿Queréis que le ponga un nombre de algún suscriptor? Aleatorio. De los que ponen comentarios. ¿Vale? Para la gente que participe. En la serie. De Team Mercadojoja. Se llevarán nombres. De caballos. De granjas. De animales. ¿Vale? O de lo que vosotros queráis. Ya sea en este juego. O sea. En cualquier otro juego. Pues siempre que se le pueda poner un nombre. Pues mira. Elegimos uno. De la gente que esté participando. En los comentarios. Así que. Si queréis. Aparecer por aquí. Pues ya sabéis. En los comentarios. Podéis. Podéis. Participar. Y en próximos capítulos. Pues a lo mejor. Os puede tocar una vaca. O un pato. Yo que sé. ¿A quién no le hace ilusión. Tener un. O un pato. ¿No? Por ejemplo. Pues eso. Vamos a buscar a alguien. Y lo ponemos. Un segundo. La última persona. Que ha comentado. En un vídeo. Del Team Mercajoja. Ha sido. Eidrich. Y. Le vamos a poner. El nombre de. Pues del caballito. Eidrich. Se va a llamar. El caballito. Así que. Mira. Ahí lo tiene. Eidrich. Así. Con H. Perfecto. Pues. Ya está. Así que. Si queréis. El nombre de cualquier animal. Pues solamente. Comparticipad ahí. En los comentarios. Lo elegiré. Totalmente aleatorio. ¿Vale? En este caso. Ha sido el último. Que he visto. Pues. Nada. Pues. Después. Pues. Pues. En el último episodio. Me meteré en otro episodio. Etcétera. Etcétera. ¿Vale? Será totalmente aleatorio. Y. Si queréis. Participad guay. Y si no. Pues. No pasa nada. ¿Vale? Pero. Por curiosidad. Siempre cogeré a alguien. De los comentarios. Y así. Pues. No son siempre. Nombres random. Y. Pues mira. Por lo menos. Llevaré ahí. En las series. Y. Yo que sé. A lo mejor. O hace ilusión. Aparecer por aquí. ¿Vale? Pues ya está. Así que. Eidrich. Espero que estés viendo el episodio. Comenta por favor. Si estás viendo el episodio. Deja tu like también. Si no. Si no lo has dejado todavía. Y. Nada. Que muchísimas. Muchísimas gracias por el comentario. Y. Vamos a seguir. Por aquí. Por el episodio. Por favor. Que me enrollo con todo. Últimamente. Me estoy enrollando con todo. Es que no hay mucho más que hacer. Tampoco en la granja. Ahora mismo. La verdad. Es que un tiempo de transición. Un poquito largo. Pero bueno. Poquito a poco. Lo vamos a ir. Haciendo cositas. ¿Vale? Voy a mirar. A ver. Lo que podemos construir. Y si no. Pues. No iremos. Para. Para el desierto. Ya. Hasta la 10. No nos podemos ir. De todas formas. Pero si no. Nos vamos para el desierto. Sin problema. Por primera vez. Vamos a ir. Al desierto. Pagamos nuestro. Primer billete. Para ir al desierto. Son 500. Cada vez que vamos. Así que. Ahora mismo. Duele un poquito. Gastarte 500. Pero bueno. Ahí estamos viendo higos. Estamos viendo. Cocos. Que ya con eso. Más o menos. Nos merece la pena venir. ¿Vale? Entonces. Vamos a ir recogiendo. Todas las cositas. Que podamos ver. Todo lo que. Sea un gusanito. Y todo eso. Lo vamos a ir recogiendo. Y bueno. Aquí tenéis. Una cinemática. Con Sandy. Clientela. Bueno. Ella se sorprende. Porque hacía mucho tiempo. Que no venía nadie. De. De. Pueblo Pelícano. Y que ya. Que si ya se había arreglado. Lo que viene siendo el autobús. Pues ya está arreglado. Y ya está. Y nos dice que bienvenidos. Etcétera. Etcétera. Bueno. Aquí lo que podéis comprar. Son semillas diferentes. Que es lo que vais a poder hacerla. Es en. En interior. Todos. No. Bueno. Ahí esto. Crece en primavera. Y todo eso. Pero lo mejor es meterlo en lo que viene siendo. El invernadero. Y más las carambolas. Vale. Pero ahora mismo no tenemos dinero para ellas. Son 400 por cada carambolas. ¿Podríamos hacer carambolas? Podríamos hacerla. Sí señor. Podríamos invertir. Y llevarnos carambolas. ¿Lo vamos a hacer ahora? Vamos a entrar en la mina. Vamos a entrar en la mina. Y ya otro día invertimos en las carambolas. Pero es buena idea. Es buena idea. A lo mejor ponerlas ahí. Aunque sean. Yo que sé. Vamos a poder comprar 14. Como mucho. Insertamos la llave calavera. En la cerradura. Encaja perfectamente. Y entramos. Entramos aparte del infierno. Que mucha gente odia. ¿Vale? Esta zona. Muchísimamente odia. Muchísimamente entra con muchísimo miedo. Si estás jugando por primera vez. Es verdad que da un poquito de respeto. Más los primeros monstruos. La anguila de estas voladoras. Pues da un poquito de respeto. Como se acercan y todo eso. Y mira. Nos han tocado dos diamantes. Increíble. Lo que pasa es que no tenemos el de este bueno. El pico bueno. Entonces nos va a costar un montón bajar. Os voy a enseñar una cosita. Que es. Las babas. Os van a dar iridio. ¿Vale? Al principio. Los primeros niveles. No vais a poder llegar a niveles de iridio. Seguramente las primeras veces. ¿Por qué? Porque no tenéis. Ni las herramientas buenas. Ni nada. Esperemos que no me bajen rápido. Ostras tú. Que duro. ¿No? Increíble tú. Me traigo esta comida porque es la única comida que tenemos. Solo me sube 20. No me va a subir mucho más. Tenemos un problema con lo de la comida. Porque como no tenemos lo del establo. No tenemos vacas. Entonces no tenemos buena comida. Pero bueno. Esta espada tampoco es que es la mejor. Porque nos echa para atrás. Veis que no la empuja. Entonces. Está siendo un poco complicado. La verdad. Va a ser. Va a ser. Un trayecto complicado. Cuanto menos complicado va a ser. Pero lo bueno de esta mina. Es que te da un poquito de todo. Te da tanto. Cobre. Como hierro. Te da todo. ¿Vale? Entonces. Es como una mezcla de todas. Y la verdad es que me mola. Me mola mucho más. Encima tiene un poquito más de acción. Es más interesante. Es verdad que nos pueden matar en cualquier momento. Como veis. Es que no la achuchamos para atrás. Y eso es un problema. Lo suyo es poderle achuchar a la beba para atrás. Si no podemos coger la espada de Osidiana. Que creo que la vendimos. Pero lo suyo es. Eso. Empujarlas. Acorralarlas. Y de ahí que no puedan salir. Como salgan de ahí. Y te envenenes. Entonces ya. Lo tienes todo perdido. O. Vamos a hacer el primer viajecito así juntos. Pero vaya. Esto es así. Teniendo cuidado con las babas. Que son las más peligrosas. Ya os digo yo. Que son las más peligrosas. Pero de calle. Porque una vez que te enganche. Te engancha bien enganchado. Y cuidado. Vamos a ver si encontramos nuestro primer agujero. De esto. Primer agujero. Pero no. No ha salido ese. Y digo. Venga. Pues rápidamente. Para abajo. ¿Vale? En esos niveles. Conviene más que darte. Y picar. Hasta encontrar el agujero. Porque seguramente que haya. Y encima como no hay muchas piedras. Es fácil de encontrarlo. Y la probabilidad es más alta. Tengo un pico de mierda. Y si me pongo ahí a picar. Entonces podemos echar todo el episodio. Ahí pica. Nada más esas piedrecillas. Entonces vamos a. Vamos a seguir buscando. Mira. Tenemos nuestro primer. Agujero. Para abajo. Tres niveles. Bueno. No. No ha estado. Nada mal. Bueno. Podría haber sido mejor. Creo que es el peor que te puede tocar. La verdad. Literalmente es el peor. Pero bueno. No pasa nada. Comemos. Ya os digo. Esto solo te recupera 20. O sea. Esto para salud. Es una castaña. Bien gorda. Para energía. Está muy bien. Pero para salud. No. No recomiendo. Las babas. Eso. Cuanto más grandes sean. Más fácil es de acorralarla. Y la grande. Tenerla acorralada. Porque después se pueden convertir en pequeñas. Y cuidado que las pequeñas. Sí que las pueden liar. Pero bien liadas. No estamos teniendo nada. Nada de suerte. Yo os digo. Nos ha tocado un agujero. Y que hemos bajado. Tres niveles. Es lamentable eso. Quiero coger el diamante. El diamante. El rubí ese. Y matar a esto también. A ver. Si puedo matarlo los dos a la vez. Sí. Muy bien. Ahí. Recibiendo un poquito de cates. Pum. 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 Menos mal que tenemos el de este. De los críticos. Y hacemos un poquito más de daño. Porque si no. Estaríamos bien vendidos. Pero bueno. Ya está. Cogemos el rubí. Cogemos el cuarzo. Y nos seguimos. Y seguimos para abajo. Abajo siempre va a haber más minerales. Que ahí arriba. ¿Vale? Siempre. Así que en esta mina. Cuanto más abajo. Más minerales. Más riquezas. Y más cositas. Segundo agujero. Vamos a saltar. Seis pisos. Oye. Ni da mal. Hay que tener cuidado también. Que los agujeros. Hacen daño. ¿Eh? Cuanto más alto caigáis. Más daño os van a hacer. Así que tenéis cuidado. Con qué vida os tiráis. Soy medio lelo tío. Me han dado ya. Dos veces. Dos momias. Bueno. Voy a picar yo aquí tranquilamente. A ver si me toca alguna bajada guay. Nos vamos de la mina. Porque ya os digo yo. Que de salud. No estamos nada bien. Eso no cura nada. Las barritas camper. No curan nada. No curan nada. No merecen la pena. Pero el viaje. Ha merecido la pena. ¿Por qué? Porque hemos encontrado dos diamantes. Que ya son 750 cada uno. Hemos encontrado tres acuamarina. Dos rubí. Dos jades. Después bastantes minerales. Yo creo que esto. El higo. Va a ser nuestro alimento. Creo que va a ser lo mejor. Hijo con las barritas. Creo que va a ser lo mejor para alimentarnos. Ahora mismo. No hemos encontrado nada de iridio. Mira que me ha dado babas. Pues ni uno de iridio. Y no sé qué mineral hemos encontrado. Porque no hemos encontrado oro. No hemos encontrado nada. ¿No? No hemos encontrado nada. Vamos a poner lo que hayamos encontrado. Esto. Y esto. Totalmente nada. La verdad. De minerales. Fracasados. De recursos. Quiero decir. Después de lo otro. Muy bien. La verdad. De lo que viene siendo minerales. Sí que hemos encontrado. Porque hemos encontrado diamante. Y hemos encontrado hoja de rubí. O sea. Que nos van a dar dinerete del bueno. Que a eso hemos venido. Así que vamos a dormir. Y vamos allá. Oye. La hidromiel tampoco está mal para comer. Incluso. Es que creo que me la voy a dejar. Es que. Comí el bebé con moderación. Bueno. No sé lo que pasará. Si bebo hidromiel. Yo pienso que no pasará nada malo. ¿No? Espero que no. Espero que no me dé. Nada malo. Mira. Hemos desbloqueado cristalario. Porque hemos llegado al nivel 9 de minería. Lo he dicho. Hemos conseguido casi los 2000 de la mayonesa. En mineral hemos conseguido unos 3000. No está nada mal. ¿Por cuánto se vende? La cuamerina es la que menos se vende. El 180. Después el jade. 200. El rubí. Y el diamante. El diamante es. God. Es God tier. Pero ahí lo llevamos. Así que. Muy bien. Casi 5000. Solamente. Llegando un ratito a la mina. Haciendo lo de los animales que se hacen ellos solos. La verdad. No hay que hacerle muchas cosas. Y después el dinero gordo. Va a venir después. Eso sí. Tengo un reto. Ah bueno. Ahora llegan las misiones de Mr. Kid. Que es. Quería comprarle una carabaza a mi hijo. Vale. Que es. Llegar a los niveles que él te pida. En este caso nos pide el nivel 25. Después te pedirá el nivel. 50 puede ser. O llegar a nivel 100 directamente. No lo sé. Así que vamos a hacer la cosita de la granja. Y ahora nos vamos. Ah no sé. Haremos otra cosita. He pensado antes de irnos a la mina. Que podríamos construir algún edificio. Yo creo que me voy a construir el establo. Vale. Quiero construirme un establo. Sí. Porque necesito. Por lo menos tener nuestras cuatro vaquitas. Que nos vayan dando leches. Y nos vayan dando quesitos. De los. De los buenos. ¿Sabéis? Entonces. No sé si poner el establo aquí. O incluso. Ostras. Aquí. ¿Por qué no me deja construir? Ahí detrás no me deja construir. No se puede construir aquí. No entiendo el por qué. Pero ahí no se puede construir. Pero bueno. Me da igual. Ahí no lo quiero construir. Estaba pensando. O aquí. En medio. O aquí abajo. Y yo creo que va a ser. Aquí abajo. ¿Verdad? Yo creo que sí. Lo vamos a construir aquí abajo. Como ahora tenemos caballo. Y todo eso. Podemos andar mucho más rápido. Esto lo podemos limpiar. Ponerle unos caminitos guay. Y aquí arriba pollos. Y aquí abajo. Pues. La. Las vacas. ¿Vale? Eh. Eso. Vacas vamos a tener muy poquitas. Eh. Porque eso. Tampoco. No nos van a servir de mucho más. Entonces. Con unas cuantas vacas. Para comer nosotros. Un establo mejorado al máximo. Con todo vacas. Y ya está. Con eso. Ya te. Podemos producir comida. Tranquilamente. Para nosotros. Nada más. Que somos una persona. Y encima las vacas. Dan siempre leche. Dan todos los días leche. Así que. Es lo suyo. Lo que pasa es que hay que invertir mucho dinero en ellas. Porque. Porque te tienes que comprar la vaca. Te tienes que comprar. El autorrecolectador. Este. De la leche. Porque estar con un cubo. Sacándole la leche. A lo que vienen siendo las vacas. Es un coñazo. Increíble. Es verdad. Que recoger los huevos. Es fácil. Rápido. Y sencillo. Pero sacar la leche. Y tenerla que estar poniendo. Y todo eso. A las vacas. Es un poco meh. Así que. Lo que vamos a hacer. Es volver a ir a la mina. A ver si podemos encontrar. Algo más interesante. No sé si gastarme el dinero en carambolas. Porque hemos puesto el establo. Bueno no. Porque queremos vaca. Entonces. Me voy a dejar el dinero ahora mismo. No lo voy a invertir. Porque. Ya sabéis. Que. Con paciencia. Se puede conseguir bastantes semillas. Con lo que hemos plantado. Ya que. Una vez que has plantado una. Puedes estar sacando semillas. A no ser que tengas muy muy mala suerte. Y te den semillas de esta variada. Y ya está. O sea basura. ¿Sabes? Entonces. Hay que tener muy mala suerte. Así que voy a farmear. A ver lo que podemos encontrar. Y si encuentro una esquina prismática. O algo para la espada. Galacia. O cualquier cosilla. Os la enseño. Y lo veis. ¿Vale? Pero. Ya cuando haya algo importante. Por ejemplo. Ya hemos conseguido nuestra primera mena. De iridio. En este. En esta serie. Por ejemplo. Así que. Eso. Cuando vayamos consiguiendo. Cosita importante. Os lo voy enseñando. ¿Vale? Mientras. Pues. Hacemos un pequeño corte. Y para vosotros. Os hace más ameno. Y el vídeo queda más. Más cortito. Madre mía. La habré puesto. Por favor. Que lo haya puesto. Ha sido. Increíble. Eh. Parecía que el juego sabía. Que no tenía espada. Para matar a todos esos bichos. Y me han venido. Una oleada gigante. De bichos de esos. Ni con la espada de galaxia. Me hubiesen venido con. Tantas ganas. No sé tío. Ha sido como. Se ha juntado todo. No tenía el. Eh. La espada. No tenía nada. No tenía salud. No tenía nada. Y me cago en todo. Que suerte he tenido. Bueno. Que suerte. Que mala suerte he tenido. Y. Que mal. Lo he jugado también. Eh. Me he quedado sin comida. Ya está. Es lo único que tengo que decir. Que. Lo único que he hecho. Ha sido quedarme. Sin comida. Ninguna. Vale. Y. Lo único que hemos conseguido. Un poquito materiales. La verdad. No hemos conseguido. Ni para hacer ninguno de iridio. Eh. Un poco lamentable. También te digo. Muy lamentable. Eh. Voy a poner aquí. Hacer oro. Porque es lo que más tarda en hacerse. Pero vaya. Tampoco es que hayamos conseguido gran cosa. Así que. Nada. Lo vamos a dejar por aquí. Porque el episodio. Ha estado bastante bien. Tiene muchísimo contenido. Y ya sabéis. En el próximo episodio. Terminaremos lo que viene siendo el otoño. Y. Eh. Empezaremos el invierno. El invierno. Ya os digo yo. Que va a ser bastante repetitivo. Entonces. Lo que haré. En el invierno. Es hacer un par de episodios. Como mucho. Y se acabó. En este. Eh. Este episodio. Ha sido. Con bastante. Contenido. Por eso. Por el tema de que. Ha habido muchísimas cosas nuevas. Como el autobús. Como el invernadero. Como que hemos estado. Haciendo lo del caballo. Hemos hecho un montón de cosas. Hemos ido a la nueva mina. Etcétera. Etcétera. Entonces. Al tener varias cositas nuevas. Pues eso. Ha tenido un poquito más de contenido. Y es normal. Que haya sido un poquito más largo. Eh. Pero lo dicho. En el próximo episodio. Terminamos el otoño. Que solo quedan ocho días. Y ya van a ser. Incluso a lo mejor. Juego alguno. Fuera de cámara. Por no. Tengáis que estar comiendo siempre lo mismo. Porque yo creo que ahora mismo. Haría. Lo mismo. Irme a. A lo que viene siendo la mina. Y empezar a. A picar. Y conseguir materiales. Y a lo mejor. Invertir el dinero en algo. O. O comprarme cualquier otro edificio. Para mejorar. Yo que sé. Algo de eso. Pero que no va a ser mucho más diferente. De lo que hemos hecho. Entonces. Algunes. Algún día. Lo jugaré fuera de cámara. Y. Y nada. Espero que os haya gustado. Que os haya gustado. Lo dicho. Si queréis que cualquier animal nuevo. Tenga vuestro nombre. Pues solo tenéis que participar ahí en los comentarios. Vamos a ver si ha salido ya la nueva gallina oscura. A ver. No. Todavía no. Pero bueno. En el próximo episodio seguro que haya una nueva gallina. O sea. Que si queréis el nombre de alguno de los pollitos. Pues solo con poner por ahí un comentario. Estaréis participando. Y listo. ¿Vale? Serán totalmente aleatorios. Lo dicho. Juan. Dejadme un like. Un comentario. Y si os suscribís. Que es totalmente gratuito. A mí me ayuda muchísimo. Y de verdad. Que se agradece. De corazón. Abajo en la descripción. Tenéis Discord y Twitter. Por si no queréis perder ningún vídeo. Ahora al final. Aparecerá. Toda la lista de reproducción. Para la gente que lo esté viendo nueva. Y que esté viendo todos los episodios. Pues ahí tenéis la lista de reproducción. Vayáis más adelantados. Más atrasados. Ahí está todo. Y también pues. Hay un montón de series. De Star de Valley. Por si le queréis echar un vistazo. Ya sea con mods. Sin mods. Normal. Sin normal. Da igual. Hay de todo. Trucos. Yo que sé. Consejos. Para jugar cooperativo juntos. Etcétera. Etcétera. Así que lo he dicho. Espero que os haya gustado. Y nada. Que nos vemos en el próximo vídeo. Y hasta la próxima. Chao. Chao.